El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 21 de Abril, Salmo 8 ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable es Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Y todo lo sometiste bajo sus pies ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas Todos los animales salvajes Las aves del cielo y los peces del mar Que recorren los caminos de las aguas ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya!